Buenas, chivío de los Andes Cuando estés con él, cuéntame, dime que anoche estuviste conmigo, dime que anoche estuviste conmigo, dime que no debería el amor, mi 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 amor Buenas, chivío de los Andes Dime que anoche estuviste conmigo, 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 dime que Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, pero en ese no soy un amorcito. Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo. Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo. Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo. Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo. Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo. Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo. Pero en ese no soy un amorcito, llevando el ojo de peor contigo, llevando el ojo de peor contigo. ¡Suscríbete al ojo de peor contigo! 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 ¡Suscríbete al ojo!